Yo me voy, yo me voy, pa'l cielo me voy Yo me voy, yo me voy, me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy, pa'l cielo me voy Yo me voy, yo me voy, me voy pa'l cielo Guaqué va, ay no, pa'l cielo me voy Hermano estoy preparado Yo no me quiero quedar Hermano estoy preparado Yo no me quiero quedar Porque yo me voy pa'l cielo Yo me voy con mi papá Porque yo me voy pa'l cielo Yo me voy con mi papá Oye que si Que yo me voy Pa'l cielo me voy Me voy pa'l cielo Ay si Que tú te vas Pa'l cielo me voy Yo me voy Me voy pa'l cielo Yo me voy Con mi señor Pa'l cielo me voy Con mi papá Yo me voy, yo me voy, me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy, pa'l cielo me voy Si Toñita se queda Yo me voy Yo me voy, yo me voy Yo me voy Yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy Con mi Señor Yo me voy, yo me voy Que Tú te vas Yo me voy, yo me voy Me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy Yo me voy Yo me voy, mi papá Yo me voy, yo me voy Yo me voy, mi Jesús Me voy pa'l cielo, yo me voy, yo me voy Ay tú te vas, yo me voy pa'l cielo, me voy Ay yo me voy, yo me voy, yo no me quedo Me voy pa'l cielo, yo me voy, yo me voy Con mi Jesús, con mi papá Yo me voy, yo me voy, pa'l cielo, me voy Me voy pa'l cielo Este es el único mambo que tiene Diarepa, Diarepa Yo me voy, en la primera vuelta Ay papá Dios, pa'l cielo yo me voy Ay papá Dios, pa'l cielo yo me voy Ay papá Dios, pa'l cielo yo me voy Pa'l cielo yo me voy Que tú te vas Ay papá Dios, prepárate tú Pa'l cielo yo me voy Porque me voy Ay papá Dios, tú no te quedes Pa'l cielo yo me voy Porque me voy Pa'l cielo yo me voy Ay, 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 ay Ay papá Dios, ay, 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 ay Ay details, alzado yo me voy Ay Nickelodeon Padrelio Gracias.